En Consejo de Seguridad, el alcalde Darío Echeverry hizo referencia al cubrimiento que se planea hacer por parte de la Fuerza Pública. Primero queríamos conocer el contexto de cómo está la situación de seguridad en la ciudad desde el punto de vista de la policía, desde el punto de vista de los comandantes del ejército, desde el punto de vista del comandante de la Armada, de la visión del CTI, de lo que está actuando también, lo que tiene que ver personería, defensoría del pueblo y también la Procuraduría. Y el caso de la coyuntura de la situación que se está viviendo, la policía informa sobre el tema de los heridos, que hay una investigación bastante adelantada que va a dar resultados rápidamente, que ya tienen identificados los actores y los móviles de los mismos y cómo están articulados los hechos, entonces esperamos que den los frutos rápidamente necesarios. Ante esto el mandatario asegura que es necesario e importante que la comunidad también apoye estos nuevos sistemas de seguridad. Queríamos avanzar no solo en la coyuntura, sino en la propuesta de trabajar unificado. Quedamos de presentar al final de mes ya una propuesta donde todos lo que tenemos que ver con la seguridad ciudadana podamos participar en el proceso y pedirle a la comunidad que nos sigan ayudando. Es muy importante que las comunidades avisen con tiempo, denuncien, para que podamos entre todos garantizar a Barranca Bermeja en la seguridad. Primero le he pedido a que el Ejército y la Armada salgan a la calle también. Yo quiero ver el Ejército movilizándose en la ciudad, quiero ver patrullaje de ellos también en la ciudad, quiero la Armada también que me ayude a controlar todo lo que es la orilla del río. Y algo muy importante, hay claridad en que la causa de todo el proceso es el narcotráfico. Entonces hay una decisión tomada de enfrentar ese flagelo de narcotráfico. Esa es la cabeza del mal y hay que darles por la cabeza si queremos realmente buscar la tranquilidad de la ciudad. El alcalde aseguró también por su parte que dispondrá de estos grupos para tranquilidad de los habitantes del puerto petrolero y para continuar con la lucha contra el microtráfico.